Hola a todos, ya nos conocéis, soy Jacobo Feijó y con Javier Trapero llevo adelante este proyecto llamado Toolkits EU. Hoy os venimos a hablar del último producto que hemos lanzado, que es el Toolkit de procesos de creatividad e innovación. Hemos estudiado varias teorías como la de Amabile, los seis sombreros de Debono, Guilford, Wallace, muchas, muchas teorías, y hemos descubierto que todos aquellos que han estudiado la creatividad han llegado a la conclusión de que siguen siempre los mismos pasos. No tiene que ser necesariamente en un orden determinado, pero sí se producen los mismos pasos. Y que la creatividad, para realmente ser innovadora, para realmente aportar algo, tiene que responder a unas preguntas. A partir de ahí pudimos estructurar este Toolkit que os hemos traído, en el cual tenemos una serie de fases de la creatividad para que los equipos de diseño o los equipos creativos puedan seguirlas y poder hacer sus creaciones o sus innovaciones. Y además de esas fases tenemos unos objetivos y tenemos unas teorías que ha habido, unas metodologías de creatividad. No solo eso, hemos conseguido sintetizar todo el proceso creativo en cuatro preguntas. Cuatro preguntas básicas que a su vez hacen una llamada a muchas preguntas accidentales. Pues por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Más sonido? ¿Queremos menos unidades? ¿Más ligereza? ¿Más ligereza? ¿Menos sonido? ¿Más unidades? A través de estas combinatorias se van planteando esas preguntas de la creatividad que se resumen realmente en una, que es ¿y si? A partir de ahí hemos creado este Toolkit, son 60 cartas, creemos que es muy práctico, le hemos dado además una vuelta de tuerca a la estética. Javier Trapero ha aportado su granito de arena en todo el diseño estético, ha mejorado muchísimo el Toolkit y ahora os vamos a ver un pequeñito vídeo donde podéis ver cómo son estas cartas y un poquito el uso que tienen. ¿Sí? Venga, vamos a disfrutar. Bueno, ya veis, como siempre tenemos aquí nuestra lata de metal, ya la conocéis sobradamente, es ya una característica muy propia de nuestra empresa y dentro de ella pues tenemos en primer lugar unas instrucciones, como siempre hacemos, que explican un poco pues de dónde sacamos toda la teoría que hemos diseñado. No nos hemos inventado nada, esto lo ha estudiado gente mucho más inteligente que nosotros durante mucho más tiempo, sencillamente hemos sintetizado teorías de muchas de estas personas. El pack en sí consiste de lo siguiente. En primer lugar tenemos un objetivo. En todo momento tenemos que tener muy claro que una innovación, una creatividad debe responder a las preguntas. ¿Es original, nuevo, distinto? ¿Aporta valor de uso? ¿Es viable tecnológica y económicamente? Esta carta debería ser siempre nuestro objetivo. No podemos perder este foco. En el momento en que perdamos este foco, lo que hemos hecho ni es creativo ni es innovador. Por lo tanto, esta carta va a ser una carta fija que siempre nos va a permitir en todo momento saber hacia dónde queremos ir, no desorientarnos. Es la carta foco, es la carta del objetivo al cual se orienta toda creatividad o toda innovación. Después tenemos unos diez pasos, como vemos aquí, las diez etapas de la innovación. ¿Vale? Tenemos la percibe, define, prepara, idea, incuba, ilumínate, esboza, evalúa, pivota y ejecuta. Estas diez fases, como hemos dicho, es la que coinciden prácticamente el 90% de los autores. No tienen por qué darse en este orden, pero nos van a permitir en todo momento saber en qué fase del diseño estamos y qué debemos hacer en cada una de las fases. Estamos en la fase de percibir, tenemos que observar, tenemos que notar una deficiencia, una necesidad, un problema. Estamos en la fase de definir, dentro de este problema sabemos exactamente cuál es o es sólo una intuición de un grupo o de un conjunto de cosas. Cada una de estas fases corresponde a un momento del diseño en el cual tenemos que crear o innovar. La diferencia es muy pequeñita realmente, ¿no? Toda la innovación siempre es creativa. Y nos permite ordenar muy bien, muy bien, nuestro proceso creativo, nuestro proceso innovador. Una vez que estamos ya en estas fases, podemos decidir si aplicamos alguna de las metodologías ya estudiadas. Pues por ejemplo, hemos sintetizado la chignética, Trid, las seis sombras de Bono, Bionica, Scamper, el arte de preguntar de Osborn, Relaciones Forzadas, las cinco pedobles de Aristóteles, Brinkstorming, CPS, Delfo, Arif, Mapas Mentales, etc. Al igual que la carta de objetivo, estas cartas nos permiten decidir en un momento dado qué metodología o qué combinación de metodologías queremos aplicar para poder hacer todo nuestro proceso creativo o innovador. Si tenemos especialmente interés en alguna de ellas, nos podemos remitir a los toolkits que próximamente vamos a lanzar o sencillamente podemos buscar información de, por ejemplo, en qué se basa la metodología Delfos. Tienen pequeños matices entre una y otras. Algunas están pensadas más de tipo grupal, otras necesitan coordinadores, otras son más individuales. Por eso hemos decidido que era, dependiendo del proyecto que cada uno tenga que llevar a cabo, puede estar más interesante en una metodología que en otra. Por ejemplo, Scamper es muy creativa, pero sin embargo, Arif y Trif son muchísimo más tecnológicas, para procesos tecnológicos o para manufacturas. Tenemos claro el objetivo, tenemos claro los pasos de la creatividad. En el momento del paso de preparar e idear e incubar las ideas, vemos qué metodología utilizamos. Y elegida la metodología, pasamos a las grandes preguntas. Todas las preguntas de creatividad hemos sintetizado en igual distinto, más menos. A partir de aquí, creamos una serie de combinatoria muy grande con varios accidentes. Por ejemplo, forma, color, audio, unidades, economía, usabilidad, dureza, velocidad, visibilidad, utilidad, material, transporte, luz, tono, novedad. Veis que tenemos mucho texto, universo. Empezamos a ver realmente qué es lo que queremos hacer. Nos interesa meter el mismo texto, pero a lo mejor un poco de más transporte. ¿Pero qué es el transporte? El transporte es portable, ¿cómo lo transportamos? Lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer con menos unidades. Si aprovechamos otro transporte, podemos ya empezar a hacer combinatorias. Y si cambiamos, hacemos una imagen distinta en el transporte, ¿qué es imagen? Ponemos, quitamos imagen, la combinamos, la ampliamos, ponemos solo una parte de una imagen, hacemos mosaicos, hacemos una imagen plana. Como podéis ver, se nos plantean muchas preguntas que en última instancia responden siempre a la gran pregunta de la creatividad, que es ¿y si? A partir de aquí empezamos a combinar si queremos más, menos, distinto, igual, y los diferentes accidentes de aquello que queremos innovar o de aquello que queremos crear nuevo. Y podemos utilizar, como hemos dicho, una de las metodologías ya estudiadas, siguiendo los pasos y la estructura que todos estos autores nos han propuesto. En fin, creo que es una forma ya muy facilita de explicarlo. Se ve claramente toda la utilidad del toolkit y podéis, pues por supuesto, hacer un montón, un montón, un montón de procesos creativos en equipo, con equipos de diseño, para cualquier utilidad que se os plante. Bueno, ya habéis visto en qué consiste el toolkit de creatividad, de procesos de creatividad e innovación que hemos lanzado. Como siempre, podéis enviarnos cualquier feedback, ruego, pregunta, duda o sugerencia al correo electrónico contacto arroba toolkits.eu o nuestra página web www.toolkits.eu También estamos en un canal de Telegram llamado Diseño Narrativo, donde mucha gente a fin al diseño narrativo se está juntando para compartir ideas, información, etc. En nuestras redes sociales de Twitter y en Instagram. Por supuesto, estamos aquí para ayudarnos en lo que haga falta. ¡Un saludo!